y y muy buenos a todos a todos bienvenidos al canal de romandorosa, bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de DC Universe en el día que vamos a continuar bueno he sido un poquito más fuera de cámara vale porque el directo pues no fui muy allá y quería daros verdaderamente mis impresiones mientras juego vale gráficamente estamos viendo que el juego está muy disminuido con respecto a sus versiones mayores vale tanto en la de pc como xbox como playstation es un juego que lo he jugado en todas las plataformas porque este juego sí que lo jugué en pc vale y verdaderamente me suena muy raro verlo a ver no está mal del todo vale no está mal del todo por cierto espérate que tenemos una misión secundaria aquí no ah no tenemos esto de aquí no me sale esto aquí sale otra cosa vale hay que buscar estas investigaciones vale y ahora aquí creo que tengo una misión secundaria por cierto si queréis jugar conmigo soy soy villano vale o sea si te haces un héroe no podrás jugar conmigo porque tengo que tocar a todos a los monos de los monos no sé dónde está este tipo de aquí sí que tampoco he visto demasiada gente a ver es un juego que lo tienen muy saturado vale pero el juego está bien vale el juego es divertido el juego si no tienes otra plataforma donde jugarlo pues oye compañero encantado de que vengas aquí yo lo jugaré de vez en cuando porque tampoco penséis que me parece a ver es que habiendo jugado a sus versiones mayores pues compañero comprenderme un poco que me parezca un poco flojo ¿sabes? si que tiene velocidad por ejemplo por lo menos no he tenido fallos en lo que es la conexión y tal vale no lo he probado en el modo con el móvil a ver si todos los juegos me gusta probarlos con el móvil para ver si verdaderamente es portátil o no el juego y en este caso pues no lo he hecho pero lo tengo es lo que me falta por probar casi todos los juegos cuando os hablo de lo que va bien o que va mal vale daros cuenta de que siempre los probo con la conexión del móvil para decir oye pues mira está bien no mira ahí tenemos una misión secundaria también os digo que no hay un personaje más favorito porque este juego sabéis que tiene muchos recropagos vale de hecho esto es el que sustenta el juego durante ni sé cuántos minutos tiene el juego pero que también día a día van a poniendo más cositas vale por ejemplo ahora estaba lo de shazam me parece o lo de aquaman o sea que lo bueno es eso que el juego lo tienen atendido vale y es algo que pues que lo tienes que tener en cuenta además tuve un problema con el soporte técnico la verdad es que se portaron bastante bien venga va dame la misión secundaria me parece que es que es bastante poca gente pero es que es la cosa es que nintendo switch pues no no puede que hasta no sé el juego ocupa un montón el juego ocupa un verdadero montón pero lo que es un montón un montón una exageración no sé si son veintipico gigas que para un juego de estos oye flipa sabes ahora si que me gustaría pegar por su vp de las arenas las mazmorras etcétera pero eso necesito gente vale por lo tanto estaréis abajo en mi descripción y tanto en mis redes sociales como donde me puedes agregar para mis en los bits y jugaré con vosotros vale que probablemente pues si llegue a un nivel un poco alto en estos días pues la gano tardando sabes porque creo que si mal no me equivoco la primera la primera raid que haces es con nivel 11 así que aquí saldremos con nivel 8 por ahí ya que ni tan mal a ver uy voy a por este coche mientras está el otro pegándose ahí creo que todo el disumulo le robo el coche ya os digo este juego tiene o la suscripción mensual que es bastante cara pero claro daros cuenta de eso de que es un juego que es de los que se sustenta vale el juego que es gratis la verdad es que tiene muchas muchas horas si le dedicas si le dedicas tiempo tiene muchas 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 horas me van a matar me van a matar me van a matar uy que me cago su prima uy tengo nuevos mensajes vale vale uy porque no me va a reanimar nadie creo que además si mal no me equivoco ojo porque me puedo equivocar tiene crossplay es decir podremos jugar con gente de de play y de xbox vale y de pc me gustaría comprobarlo vale así que si alguien lo tiene o si alguien lo juega todavía en otra plataforma bueno bueno yo en xbox tengo en play tengo tenía tribu vale no se si todavía estará activa vale lo he hecho me quedan me quedan un minas de detective ojo que me está disparando pesado ah vale se los tengo que poner ah amigo vale también si no me suena es que tampoco me había solido solido ponerle mi mentor al joker en las tres plataformas que sepáis que tengo pues sobre todo villanos vale los personajes que más tengo que subir de nivel son villanos así que ehm eso es importante porque por ejemplo si un villano no puedo jugar con un héroe obviamente ¿sabes? así que si queréis jugar conmigo pues tenéis que haceros un villano en lo que hay en el malote vale venga vamos a seguir reventándolo por aquí vale 3 3 lo que he hecho es ya también la de las chapas lo que he hecho es ya también la de las chapas no sé si he hecho la de las chapas de todas maneras a lo mejor sigo no tomando unos vídeos de de DC pero en otra consola vale para que veáis la diferencia os haría una comparativa pero es que eso lo tengo que hacer con el otro programa de lavación no funciona de momento no supongo me está me está viniendo ahora todo el mundo a la rienda vale me da uno mira este me va a dar si no la chapa de detective no mira ahora tengo que echar la de las chapas de detective vamos a ver por aquí no tampoco se me había olvidado más atacar a mi compañero que tengo un minion para invocar ¿tienes que me puede disparar a mi palco de Falcone? 1199 repite asistencia vale vale nos vamos a la siguiente misión claro tío es que gráficamente se nota muchísimo la diferencia de uno a otro ¿sabes? es que es un juego que se han jugado demasiado para mi gusto vale no les ha salido mal vale porque el tema de que a ver es un multijugador masivo y no va mal en online vale o sea que es una cosa que hay que tener muy 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 en cuenta porque claro eh ojo ¿que es esto? ah esto es lo que vale vale si nos vamos a contar la vida de esto es eso mmm el juego esta totalmente en español vale las voces vale y es que hay que valorar el tema de que es un juego que se han jugado en una plataforma que no está hecho porque delita a mi esto me recuerda cuando lo empecé a jugar en PC claro con un PC de mierda me acabo de ver ahí la la insignia a ver llegamos a nivel 7 y 8 al final de este video y es que no me acuerdo si es en el 10 pues me parece que era antes cuando conseguías entrar en las mazmorras gcpd file Elliot the evil spencer expert en hand to hand combat trained overseas y wanted for questioning en 3 homicides hey estás ok en mi libro me encantaría mi linterna roja o sea mi linterna amarilla mi linterna verde o sea mi linterna verde mi linterna roja mi linterna amarilla no sabemos hablar de asistente bueno tener un nuevo muslo en la ciudad y 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 No, pues no hay ninguna secundaria por aquí Vamos por acá arriba No Vale, mira, tenemos una mínima azmorra Vale Esto es una mínima azmorra, ¿vale? No es... No me he cambiado la ropa, tú No me he puesto la ropa nueva Ahí voy ¿Y esto qué es? Caja recompensa de la misión Solo puedo realizar esta opción en naves ¿Deseas continuar? Sí Wow, qué guau lo que me ha dado, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Nueva arma Reparación de equipo Vale, no lo que me quieras decir A ver el arco que me han dado Bueno, el mejor que el mío, que yo, el mío es básico Vale, ahí está Vale, y ahora le voy a vender todo lo que no quiero a este A ver, ¿qué pasa? Que tampoco me interesa vender muchas cosas Porque tienes un tope de dinero que puedes tener Cápsula del tiempo de Sazam Cápsula del tiempo de Sazam Para desbloquear se necesita un estabilizador Buster Gold lleno de cápsulas con artículos procedentes de distintos lugares y épocas del multiverso Al abrir varias cápsulas recibirás en el correo la siguiente recompensa Ojo, a ver ¿Puedo abrir esto? Esto no lo había visto yo Estabilizador Es de pago Vale, pues me ven por saco Continuamos Damos un pelín más chetaditos Tomo más daño, agotaremos más Este también es un medio toque, porque no me has de cambiar la ropa A ver, lo que no me cambia es la estética, ¿vale? Porque la tengo bloqueada Pero tú al cambiarte la ropa, tú cambias la estética Joder, básicamente Los otros están años mil Pero es que es eso Haré una segunda parte ¿Sabes? Bueno, sería otra vez la parte Vosotros me habéis entendido Que haré otro vídeo Cuando pruebo En el modo con La Fortatil 100% Es decir, para conocer un móvil o para conocer un Fortatil O que verdaderamente es donde se ve Está tipo en el hit Es una cosa la Fortatil Pero si no te la puedo llevar Y no puedo jugar este juego Porque No te tira con la condensión del móvil Yo para mí no sería Fortatil Juan, me vais a parar la torre Yo estoy muriendo A ver, no lo penséis literalmente, ¿vale? Que si haya alguno que dices eso Esto es malito Menos dramático Vale Este de aquí Por el otro Ah, por aquí arriba Me parece que soy un profesional con el de brujería La brujería es la primera vez que me pongo Bueno, es que es la primera vez que me pongo esta combinación, ¿vale? Suelo tener siempre Siempre me gustan los linternas, ¿sabes? En el PS2 tengo un linterno rojo Y en el PS2 tengo un linterno amarillo Vale, seguimos avanzando ¿Qué? No sé vosotros, ¿qué pensáis? Eh... ¿Ha acertado Nintendo en sacar este... Ojo Este juego en... En Switch? Ojo, sacamos el loteo Un peto Y más bebida Bebida es la curación ¿Curamos un Coca-Cola? Es lo que hay Gotham PD Drop your weapons and surrender I'm hit Gotham PD Drop your weapons and surrender Aparte, claro No se me olvida Es que tengo un DPS de jugador Eh... No sé si sabéis que cada... Cada poder Tiene, eh... Después de varias maneras de jugador ¿Vale? Tiene tanque, DPS, trigger, eh... Control ¿Vale? Yo lo quiero hacer de daño No sé si se podrá Pero yo quiero hacerme un... Un... Uno de brujería de daño O por lo menos es mi idea ¿Sabes? Como por ejemplo La linterna que tengo es control Y es daño El... El linterna roja Es tank y daño Te lo doy una Lo doy una De una Un... La linterna roja Es que no me asustó Y es que no me asustó Que no me asustó Y es que no me asustó He visto cosas del viernes 13 Catwoman Así que, los falcones no son los únicos criminales aquí No hay necesidad de ser cati, huntress ¿Quieres jugar con Catnaus? Me encanta esa jugada Ahí está, mi interacción completa Si yo le he dejado de volar una vez, esto aquí Ya está, si quieres jugar Rock Ok Me la pilla ¡Hombre! ¡Vamos! Me gusta tus movimientos. Conmigo con el club después. Tengo todos los tipos de problemas para que puedas entrar. Esta ciudad... previa a los inocentes. Lo sé. Es por eso que lucho. ¿Por qué el Hunted... es ahora... la Huntressa? ¡Batman y su gente! Creo que yo play... un poco raro. Creo que... no play raro. ¡Claro! ¡Mobsters, como los falcones! ¡Crime lords, como... ¡Penguin! ¡Psychópatas, como el Joker! ¡Eres definen el crimen de la calle! ¡Claro! Y ahora... con todo este nuevo músculo... ¡No necesita... a los más grandes detectivos del mundo... para descubrirlo. Esto no es solo una batalla. ¡Es una guerra! Bueno, bueno... Cuando tan bien como pudiera ser esperado... El calculador me dice que... ¡Me lo quieres dar! Vale, ahora... ¡Esto para mí! ¡Esto para mí! Espero que no sea... ¡Jejeje! 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 Vale, hemos terminado la mazmorra! Y... bueno, esto luego lo haré... El tema de los poderes... Y a ver qué nos han dado... ¡Ah! Solo podía elegir uno... Bueno, las mallas... Eh... Vale, este es mejor que el mío, ¿no? Sí. Vale, si quisiera cambiarlo... ¿Veis? Simplemente entráis aquí y lo desbloqueáis. Pero yo ahora mismo es que me gusta como... Lo que hay. Vale, vamos a salir... Y a completar esta misión... Porque ya que hemos hecho una misióncilla... Pues... Para que veáis como va... ¿Veis? No va lento... ¿Sabes? No va lento... O sea, cuando... Cuando... Arrancas el juego... Va bastante rápido... Incluso vamos a irnos a una zona de... De... De gente de una zona social... Para que veáis un poquito también como funciona ahí... Ya os digo... El juego no... Nada mal online... En lo que se refiere al online... ¿Veis qué es eso? Gráficamente... Deja demasiado que desear... Vale, estamos aquí dentro... Me muero de la tos otra vez... ¿Veis? Estos son personas que están jugando... Y aquí esto debería estar ya no hay gente... Vamos a ver cuánta gente hay... Creo que no hay mucho aquí en... Un suite... De hecho hoy no hay nadie... No hay nadie compañeros... En serio... Voy a recoger mi recompensa por aquí... Vale... La otra... ¿Vale? Es que me estáis al... Y estáis yo... ¡Oye, Dios mío! Aquí está el otro lado... No hay nadie tú... Madre mía... Soy el único que está jugando a esto... Compañeros... El servidor es mío... Soy el dueño del servidor... Vale... Vale... Hemos recogido... Y a ver qué es... Vale... Esto es un mojón... Vale... Y esto es para jugar leyendas... Para jugar con... Vale... No hay nadie... No hay nadie... Pero gratis... Vale... Y completamos la misión... Si no es mi partner en el crimen, hablando de que el Joker te solicite a unirte con él en Cape Carmine. ¡Vamos por más, maestro! Espero que os haya gustado, si no tenéis un dedito arriba, me sacáis una sonrisa, no dudéis en dar dedito arriba, me sacáis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos y compartir este vídeo si tenéis un amigo muy guay que digáis, tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, Perúr!